El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación en Coatzacoalcos, Veracruz, dijo en entrevista que el 2012 fue un año económicamente muy difícil para los empresarios de la zona. Y en ese sentido, la Cámara Empresarial cerrará este año con algunas dificultades, debido a la falta de recursos económicos que detienen la obra pública y la movilidad financiera. Las pymes, que son el gremio que yo represento como presidente Canasintra, tenemos que estarle buscando por todos lados para terminar el año correctamente. Hemos estado alentando a los planes de cierre del año para que no se sufra, sino que se han planificado las ventas del fin del año, pues se logren. Para mí sí, fue un año muy difícil, empezó el año muy lentamente, estaba cerrando un poco mejor, creo que se están moviendo mal las cosas, pero siempre mientras el gobierno esté detenido en las inversiones, el gobierno es un generador de recursos muy fuerte, entonces sí se complican las cosas. Además, el presidente de la Canasintra dijo que los cierres del puente Coatzacoalcos 1 perjudican severamente la economía de las empresas. Inclusive, aseveró que los trabajos de reparación que realizan actualmente serían insuficientes para la demanda del transporte de carga pesada de la zona industrial, tanto que la Cámara Empresarial está a favor de construir un nuevo puente y no invertir más en reparaciones. Ya sabemos todos que los cierres del puente Coatzacoalcos 1 es un grave atentado en contra de la economía de las pymes, obligando a fletes de casi 100 kilómetros para dar una vuelta, entonces ha sido lamentable, o sea, todo lo que ha pasado en este año respecto a la comunicación con el otro lado del río, ya vemos lo que ha pasado con el túnel, no ha continuado, no va a continuar el accidente que existió con esta nave que todavía sigue ahí, no ha pasado nada, no tenemos fecha para cuando se reanude otra vez el túnel sumergido, se sigue invirtiendo dinero en el puente Coatzacoalcos 1, quién sabe hasta cuándo se va a terminar, la propuesta nuestra siempre ha sido tirar ese puente y hacer uno nuevo. Para TBS Noticias, tvsureste.com